¿Qué es la violencia planificada contra nuestra patria? Bueno, debe ser, Freddy, un intercambio bioseguro. Recordemos que en Colombia, bueno, hay una variante de interés para la Organización Mundial de la Salud, que es la variante MU. Esta variante ha tenido impacto en estados occidentales de Venezuela. Lo correcto es la coordinación entre los gobiernos para atender la pandemia. Dejar de lado la politiquería. Dejar de lado, bueno, esa obsesión de intolerancia política e ideológica del gobierno de Iván Duque hacia Venezuela. Y concentrarnos a cuidar la salud y la vida de nuestra población fronteriza. Bueno, tienen que ver que esta ha sido una medida. Estábamos cerrados desde el 2019. ¿Por qué estábamos cerrados desde febrero del 2019? Bueno, porque el gobierno Donald Trump, en conjunción con gobiernos del cartel de Lima, que ahora es el cartel Pandora, tomaron la terrible, nefasta decisión violatoria del derecho internacional público de pretender socavar la integridad territorial de Venezuela y nuestra soberanía, cuando pretendían por la fuerza ingresar a nuestro país. Ya se demostró al mundo que no se trataba de ayuda humanitaria. Allá fue a parar Pompeo, Elliot Abram, Piñera, se fueron todos a la frontera, Freddy, para tratar de violar nuestra sagrada soberanía e integridad territorial. Bueno, pasando página, aquí nos encontramos hoy dando apertura comercial binacional para que a través del puente Francisco Paula Santander empiecen a ingresar gandolas con productos de Venezuela a Colombia, de Colombia a Venezuela, un intercambio bioseguro y también algunos pasarán por el puente Simón Bolívar. Y sepamos nosotros, sepa nuestro pueblo, que el presidente Nicolás Maduro tiene un mensaje muy claro hacia los sectores productivos del país. Que el bloqueo criminal, económico, financiero y comercial, diseñado por mentes perversas en el gobierno de los Estados Unidos para agredir la economía venezolana, que nada nos detenga, avancemos para hacer de nuestra Venezuela lo que está destinada a ser, una Venezuela potencia.